Cierre a la circulación de los carriles laterales de la avenida Vallarta a la altura de la UVM se debió a que un trailer bloqueaba en su totalidad la circulación al cruce con la calle Independencia. Ya fue retirado por elementos de la Secretaría de Movilidad, aunque la carga vehicular continúa hasta Calzada Central debido a los automovilistas que ingresan hacia Ciudad Granja. Ya pasando este conflictivo cruce con Calzada Central, la carga vehicular fluye con normalidad, por lo que te sugerimos manejar con precaución. Continúa informado con tráfico CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.